Lo primero diré lo que en mi mente está Estoy harto y molesto de cómo ha ido todo De cómo ha ido todo Lo segundo es que no me digas qué es lo que puedo lograr Yo manejo mi barco y soy dueño de mi maro Maestro de mi maro Me acabaron al son niño llevando mi alma al vacío Escribo cartas para aquellos que estuvieron junto a mi frente, a mi cerca, a mi cantando Con el dolor de mis mensajes de pasión provenientes del corazón Viendo belleza desde el... Dolor, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Dolor, los brazos me levantas, un creyente, creyente Lo tercero darás por los que arriba están Todo el odio que me se transformará en paloma Tu espíritu en paloma Me ahogaba en el mundo viendo en mi mente hecha un mollo Esperaba eliminar mis sentimientos, ahogar Pero nunca lo hicieron y siempre vivieron, rompieron, subieron, bajaron, cayeron, naciendo Y si, espero que te enviola en mi frente, a mi cerca, a mi育 Stand Lo último es tú, naciste de lo que soleas ser Eres tú el futuro y la sangre en mis venas La sangre en mis venas Pero nunca lo hicieron y siempre vivieron, rompieron, subieron, bajaron, cayeron Haciendo, precipitaré No lo hiciste, no me hiciste un creyente, creyente No lo hiciste, no me hiciste un creyente, creyente No me podías dar el precipite, mi sol se fue, se fue, se fue, se fue No lo hiciste, no me hiciste un creyente, creyente No lo hiciste un creyente, creyente